Estoy, estoy, estoy que remontarlo, vamos Bueno, voy a concentrarme, modo concentración, vamos, vamos, vamos Hola, muy buenas a todos, aquí estamos con otro partido del Pro Evolution Soccer 2013 Ya estamos en la vuelta, hemos jugado tres partidos Y ahora nos toca otra vez contra el Modelwell FC Vamos a estrategia, a ver cómo hacemos esto Vamos a sacar la pilla Vale Puyol vamos a sacarlo, que está un poco cansado A ver Pues más chelando Bueno, vamos a ello Bueno, la verdad Vamos primeros en grupo, o sea que vamos bien Le sacamos un punto al segundo Así que Contra el Shakhtar Donetsk Bueno, vamos a intentar Marcar pronto A ver si podemos Tocando, tocando y llegando pronto Este equipo no tendría que suponerme mucho Pero mira, me empató en el anterior partido Así que no me puedo confiar A ver Vamos, que sí Bien, tranquilo Bueno Vamos ahí con Busquets Busquets Distribuyendo para Jordi Alba Jordi Alba para Iniesta Iniesta para Messi No, no Me ha cortado Madre mía Lo he llegado Vamos ahí a tocar, tocar Vamos Así ya vale Bien, bien, bien Vamos Jordi Vamos Jordi Vamos Messi Vamos Messi Pero por qué te paras ahí Nada, qué caca de vaca Es esto No, qué hace Porque Madre mía Madre mía La madre que parió a Víctor Valdés Si es que lo hacen idéntico En la realidad Me encanta la glacia Ay Bueno Ahora sí que más chungo Ahora tenemos que remontar este partido Voy a ir a saco Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir jugando esto Bien Ese pase es Muy, muy, muy Muy bueno Xavi la juega Sergio Busquets la juega Una exhibición de toque Espectáculo para la grada Vamos Vamos Joder Es que no entra Messi Vamos Vamos No Bueno Sergio Busquets la juega Jordi Alba Villa Vamos 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 No Mierda Igual tengo que A ver Sacaré a Cesc Igual ¿Vamos? Sí Fácil 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 Bueno Tengo que recordar Que tenía Lo de Pichichi Cinco goles Messi Y tiene goles Mi hermano Tiene con Cristiano Ronaldo Siete goles Me saca Ahora mismo uno Me marca ahora uno Con Messi Así que A ver si puedo también quitar El Pichichi A mi hermano Pues vamos Tenemos que meterle Un capazo Si es que no No busco a Messi Tío Yo no busco a Messi Viene él a mí Oh ¿Qué coño? No pase ¿no? Eh Mascherano No me jodas Buf Voy a quitarle a Mascherano Que le den por culo Es que no No me gusta Nada 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 De central Ahora lo quitaré A ver si aguanta un poco Vamos No Fuera de juego Pero vamos De cinco metros A ver Pues ya ves Vamos 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 Hay que marcar Coño Vamos Busquets Uf Vamos Presionar ahí Sal portero Valdés No me jodas Valdés ¿Qué mierda? No Madre mía Madre mía Que la lío Es que esto no se puede hacer No se puede hacer Vamos Xavi Madre mía Qué miedo me da El portero Ah Para arriba Tomar por culo Ya no paso más allá Ahí cerca Me arriesgo ahí A que me metan un gol Vamos Messi Vamos Messi Uy Casi le tiro el caño La Madrid Vamos presionar Vamos Que no pasen Que no pasen Ahí Vamos Vamos No dejaros respirar Coño Vamos Vamos No Joder Joder No Lo pindan bien Los cabrones Bueno Están en dificultad Profesional O sea Que Me cuesta Bastante Estoy jugando Una liga máster Y la verdad Es que No me Mierda No me joda No Uf Estoy jugando Una liga máster Y la tengo En profesional Y la verdad Es que me cuesta Pero ya le voy Cogiendo el truquillo A esa dificultad Y la verdad Es que ya Ya voy ganando partidos O sea Antes estaba juvenil Ganaba fácil Luego me cambia Profesional Y la verdad Es que empataba bastante Algunas veces perdía Y luego ganaba Uf Que gol me han metido De cabeza No puede ser Estoy 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 que remontarlo Vamos Bueno voy a concentrarme Modo concentración Vamos 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 No me jodas Messi Mierda de tiros Ese Messi Va vamos Segunda parte Puede ser que hayan tirado igual que yo Y tres a puerta Y yo dos a puerta Me da igual Me da igual Vamos Hay que marcar dos goles No Te has pasado Villa No pasa nada Vamos No 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 Joder No Es una delicia Verbo Cade Ish Joder No Pío no Migo 51 Espera Voy a ir Voy a mirar a ver Voy a un cambio Voy a Voy a quitar a Xavi No Esto puede Cefabrigas aquí Cefabrigas tiene mucho No me Voy a Esto se queda así A ver si Cefca ahí Hace algo Vamos Otra falta Venga Regalamos falta Leen por culo ahí Va Está siendo entendido Vale Vamos Messi Es alguna de las tuyas Vamos 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 No No Vamos Joder Eso es gol Tío Eso es gol No me tiene No No Espera que hace Llegó el día No, pero No, pero Vamos ahí No, mierda de tiro Qué partido más malo Vamos a ver ¡Ah, qué mierda! Hostia, pues le ha ido cerca No ha ido cerquilla, eh De la escuadra Vamos, que sacan ellos Minuto 62, el tiempo va pasando No marco gol, no puede ser Una nueva pérdida de pelota Vamos, concentración No, joder Qué mierda me hace Jordi A tomar por culo Con las dos piernas por delante No es roja, es amarilla Como mucho Muy bien, va Ah, saca, cabrón Allá va el centro La culpa es de Macho Herano Cabrón Tío, no puede ser Me están jodiendo Sí, gol Sí señor Vamos, hostia Que podemos Es un golito bueno, eh Tocando el palo y todo Vamos 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 a por el tercero Estos no nos pueden tocar los cojones Vamos Presionar ahí y ya saco Bien, se han puesto nerviosos No, ahí no A ver, ha sido una Aún la lío Aquí No, tío Vamos Vamos, Dani En serio Nos están toreando Vamos Vamos Corre Están cagaditos Están cagaditos Las están echando afuera Tornales Vamos Sí, gol de Messi Y empato en Pichichi a mi hermano Sí señor Vamos Sí señor Vamos Hemos remontado este partido Es que no hay que confiarse Aunque sea una mierda de equipo como este El Motherwell De los cojones Vamos Estamos en minuto 81 Todavía no hay que confiarse Como nos empate Nos jode Vamos Tess Vamos Tess Vamos Tess Madre mía ¿Por dónde ha pasado eso? Madre mía Así mete un golazo Que flipa Vamos a dejar otra repetición Desde ahí Desde ahí Sí señor Madre mía La escuadra La pasa por el medio Pero bueno No pasa nada Vamos Hay que meter el cuarto Para que no nos jodan nada En el último minuto Eh Eh Aún nos quedarán Vamos La contra No Qué caca Qué caca de pase Ni esta tío Qué es eso Bien cortada Vamos Messi Demuestra tu habilidad Vamos Vamos Messi Tío No Nada Nada Messi hoy no está No sorprendente Uy Uy Vamos Vamos No está Sí señor No Vamos Bueno Hay cuatro minutos de extra Le he añadido No Aquí Tiro No Epa No Uy Bien voy a sacar algún canterano Aunque ya Quedan minutos escasos Tiango 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 aunque esté lesionado Otra no Y a Tayo Vamos a ver Tayo Aquí Eso va a ser El último cambio Del partido No 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 Va a terminar ya Creo que ya se ha pasado Vamos Tayo Vamos Tayo Aún la lía Tayo Ahí los canteranos Casi La lía Bueno pues ha terminado ya este partido Y ya pasamos de De clasificatoria Vamos a A pasar De ronda Del grupo Lo que no sé si pasamos por primero Creo que sí Creo que pasamos por primero de grupo Si el Shakhtar Donetsk Pasa con segundo Shakhtar Donetsk si ha ganado su partido Son nueve puntos Y Yo Tengo diez puntos O sea que Yo paso primero seguro Y luego mi hermano Pasará también de grupo Me imagino Creo que iba primero también Igual que yo Y ha ganado su partido También Ahora lo vamos a echar un vistazo A ver Vamos a seguir Bueno me he sido una valoración de 8.0 8 puntos Ha sido el hombre del partido Vale Vale ahí veis Shakhtar Donetsk Ha ganado su partido 1-0 Vamos a ver Y como os he dicho Yo paso de ronda Primero Con diez puntos Shakhtar Donetsk Con nueve puntos Y Fenerbahce Y Möderwell Se descalifican Vamos a ver El grupo de mi hermano Bueno ahí se clasifica En el grupo A El Manchester United Y el Esparta de Moscú Aquí el Sarske 0-4 Y el Club de Bruges A ver El Real Madrid Que es mi hermano Con doce puntos Ha ganado sus cuatro partidos Y el Galatasaray Pasa de ronda Con seis puntos Está empatado con Dinamo de Kiev Pero por diferencia de goles Ah no pues tampoco Están iguales O sea que pasa el Galatasaray No sé por qué Habrá ganado el partido Contra Dinamo de Kiev O no sé Y luego en el grupo D En la Juventus Y el Ajax El Bayern de Múnich En el grupo E Con el Copenage En el grupo F Anderlecht Porto El Dinense Y Paris Saint Vale Pues esos son los que se clasifican Para octavos A ver Vamos a ver No sé Aún quedan dos partidos más Lo que pasa es que ya estamos clasificados Me parece O no No aún quedan partidos De la fase de grupo Pero a mí Porque lo han celebrado Mi equipo Porque ya no tienen A ver Clasificación El FN base Ganando sus dos partidos Que quedan Hacen Nueve puntos Sumando con esos tres Son seis puntos Entonces aún así Yo pasaría de ronda Segundo o primero Pero bueno Porque esa acta de dones Aún puede pasarme Pero clasificado ya estoy Entonces por eso lo han celebrado Así que nada Los otros dos partidos A ver Los otros dos partidos No creo que los suba O no sé Lo que Lo que me digáis en los comentarios Igual los subo Igual no Igual el próximo partido Que subo Es ya de octavos De final Que eso es más emocionante Los otros dos partidos Que me toca Contra el Shakhtar Donetsk Y contra el Fenerbahce Que no me juego nada En teoría Pero bueno Si me decís que los suba Yo los subiré A mí no me cuesta nada Y nada Ahí tenéis los pichichis Messi ha empatado A Cristiano Ronaldo Con siete goles Y nada Ya hemos terminado con esto Le toca el partido A mi hermano Como veis aquí El Real Madrid Contra el Gata Sarai Y nada Nos vemos en el próximo vídeo De Pro Evolution Soccer 2013 Y nada Espero que os haya gustado Darle a like si es así Suscribiros si no lo estáis Y nada Hasta la próxima Hasta luego Chau Chau Chau